¿Qué es el programa de la incidencia social? ¿Qué es el programa de la incidencia social? Porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo en Bolivia, que no tenemos teoría acerca del envejecimiento. Hay dos sectores que más vulneran derechos en nuestro país y en primer lugar lamentablemente está el sector de salud, el personal de salud. Y en segundo lugar está el transporte. ¿Por qué estos dos sectores? Porque son los dos sectores donde más utilizan las personas adultas mayores. En estos últimos años se han incrementado lo que es el maltrato, especialmente en la familia, en el seno familiar. Ya hemos visto, no solamente por los medios de comunicación, sino en los encuentros, en las reuniones que tenemos con los adultos mayores, este maltrato que está llegando ya a extremos, ya al maltrato físico y en relación a eso el tema del despojo de tierras en las áreas rurales más que todo. Recién el 15 y 16 de agosto hemos tenido el primer encuentro de obras sociales de la iglesia que justamente trabajan al servicio de las personas adultas mayores. Y hemos identificado 16 obras sociales que trabajan. En algunos casos tienen el apoyo, por ejemplo, de los gobiernos departamentales, pero una mayoría, no una mayoría, unos cuatro que no tienen ningún apoyo de instancias públicas, tanto municipales como departamentales. Entonces ahí hemos identificado 10 problemas de los hogares que tiene la iglesia y en función a estas dificultades, como equipo técnico que somos cinco, hemos hecho una propuesta para un poco apoyar también este trabajo que hacen las obras sociales de la iglesia en materia de incidencia política. Es importante estar en un relacionamiento creo que de respeto y de respeto a la dignidad de la persona. No por ser una persona adulta mayor ha perdido sus derechos o es ya una persona inútil. Si nosotros nos tratamos entre nosotros y tratamos a las personas adultas mayores con respeto y valoramos su experiencia y sobre todo la sabiduría de vida que tienen en esos largos años, de seguro que vamos a aprender mucho.